Televista La violencia intrafamiliar continúa marcando índices altos en todo el país Medicina Legal revela cifras de este fenómeno Uno de los fenómenos en Colombia que atenta contra la vida es la violencia intrafamiliar Según Medicina Legal en el 2015 se realizaron 26.985 dictámenes Aumentó la violencia dirigida hacia los niños y las niñas Después no tendremos por qué extrañarnos que concurran en nuestra sociedad fenómenos como los asesinos en serie Porque esto es el caldo de cultivo que gestamos todos en esta sociedad De acuerdo a cifras entregadas por el Instituto 10.435 serían el número de casos en los que se involucran a niños y niñas de 0 a 17 años En la violencia el agresor es el padre tenemos el 63.6% de casos registrados Por otra parte aunque la violencia hacia la mujer ha disminuido sigue siendo la mayor víctima 16.334 casos registrados de violencia intrafamiliar hacia la mujer Versus 10.646 registrados hacia los hombres Hoy ya no podemos ser tan claros en señalar que es la mujer la única víctima en la violencia intrafamiliar Medicina Legal además indicó que este fenómeno también ha generado un aumento en el adulto mayor Lo que ha ocasionado un mayor índice de suicidio Televista